Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito, como siempre un juego gratuito, en este caso he tratado de un juego gratuito de fútbol, se trata de Soccer Stars, básicamente un juego que tenéis disponible para Android, para iOS, para PC y en Facebook, lógicamente que es desde donde lo voy a jugar. En fin, vamos a jugar uno contra uno, para empezar, es la primera vez que jugamos, por lo tanto, paciencia. Vale, nos colocamos aquí, básicamente a ver si podemos ajustar esto, le damos a jugar, vale, y a ver si puedo reescalar esto, de tal manera que lo veáis bien. Vale, no está para nada la portería, quizás las listas de reproducción un poquito, así, así mejor. Vale, y el resto está todo bien, como veis es un tipo de juego de chapas, si no me equivoco, vale, es de chapas. Vale, ahora le toca a él, me cago en todo, que casi me la marcan la primera. Eh, ¿por qué esta chapa se fue para aquí? ¡Oh! ¡Qué jugada acabo de hacer, chicos! Madre mía, que me va a meter un gol, me va a meter un gol, lo estoy viendo, me cago en todo lo cagable. Ahora, ¿cómo saco eso de ahí? A ver, así. Madre mía, me va a marcar un gol, ahora me va a empujar a esta chapa de refilón, le va a dar de refilón, quiere darle de refilón. Se le va a ir, dime que se le va. ¡Oh! Vale, ¿cómo saco eso de ahí? Pues yo haría así. ¡Oh! 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 Madre mía, qué bien me ha salido, qué bien me ha salido, ni he hecho a propósito. Ni he hecho a propósito, la dejo al toque, la dejo al toque, ahora hacemos así. Me la dejo colocada, preparada, me tiene que mover esta chapa porque si no lo reviento. Madre mía, el tío se mete en la portería, ojo que el tío sabe latín, este fulano sabe latín. Vamos a ver, vamos a hacer así. ¡Oh! La he colocado bastante bien, para sacarla de aquí va a sufrir un poco. Bueno, va a sufrir mis narices, mis cojones va a sufrir, me cago en todo. ¡Oh! Madre mía, así va a sufrir. Me la he liado, pero bien el tío. Vale, vamos a ver, podemos tirar así. ¡Uy! Uy, que como no la saqué con este, lo voy a reventar. Vale, ahora vamos con todo. Madre mía. Quiere sacarla, no lo consigue, no pasa nada, estamos aquí preparados. Estamos aquí preparados para hacer esto. Y no entra, me cago en todo lo cagable y no me entra. Dime que la cagas, dime que la cagas, hijo mío. Dime que la cagas, ahora vienen los refuerzos, vienen los refuerzos. ¡Y golazo! ¡Madre mía! Ese lateral ha hecho el día, acaba de hacer la jugada del partido, señoras y señores. Bueno, 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 que nos quiera hacer la envolvente. Este tío se cree que sabe latín, de eso nada. Yo hago un pase aquí, magistral. Ahora se va a tirar a este lateral, lo estoy viendo. Vale, pero ahora yo soy más listo y te voy a meter un piñazo. Lo he mandado a la otra esquina del campo. Ojo que el tío vuelve. Ojo que se hace una superjugada. Cuidado con el tío, que el tío controla. Hacemos así. Le hacemos una barrera. Eh, ¿por qué me movió esta ficha? Eso es injusto. Eso es injusto que me mueva esa ficha. A ver, tiramos así. Otra vez se la pongo delante. Madre mía. Mira, mira, mira. Un autopase. Colocamos a los jugadores. Mira, mira, mira. Ahí. A ver si la coges. A ver si la coges ahí. Madre mía, que el tío sí que controla. Ojo que tengo que hacer una jugada épica. Como puede ser esta que vamos a hacer ahora. Madre mía, que pase. Hago un autopase. Hago un autopase. La voy a coger con este. No. Pero este sí. Ahora con este lo voy a reventar así. Vale, y me la dejo colocada para hacer así. Cuidado que me va a tirar así. Y va a intentar marcarme. Me queda justo delante. Es el momento de hacer un autopase. Un autopase. Un autopase. Me queda huevo. Me queda huevo. Va a tirar por aquí. Va a rebotar. Y va a entrar. Lo estoy viendo. ¡Oh! Un palo. Un palo. Es momento de irse de aquí. Me cago en todo. ¿Dónde se la he dejado? Ahora solo tienen que acertar aquí. Con que le dé. Ya entra. Y marca. Y marca. Por sacar a este tío de aquí de abajo. Bueno, Fabricio gana. Nos han ganado. Hemos perdido la primera partida. Pero bueno, es la primera vez que juego. Tampoco os entusiasméis. Que no pasa nada. Tampoco sabía si era un juego de chapas. Claro, ya lo sabemos. En fin. Volver. Precio 200. Jugadores online 26. Vale. Pantalla principal. Vamos a ver. Jugar uno contra uno. Sudáfrica. Disculpad. Que tenía algo de hipo. Brasil. Brasil 50 monedas. A ver. Tengo 150 monedas. O sea, no sé para qué me pones esto de precio 200. Si entrada. Entry. Fee. Vale. Vamos a entrar en Brasil. No lo hay más barato. Buah. 100.000. Nada. Vamos en Brasil. Que tenemos 50 monedas. De 150. Así podemos jugar varias veces. Vale. Ahí se va nuestro dinero. Esperando por un oponente. Bueno. Aparte tampoco es que seamos unos pros. Primer partido. Hemos pillado. Vale. Y yo empezaría. Bueno. Va a empezar él. ¿Qué voy a empezar yo? Yo nada. Yo me quedo aquí de espectador. De espectador. Y ahora podría meter este. Si tiro bien. Se la meto. Ojo que tiene que mover esta. Tiene que mover esta. Y lo sabe. Y tiene que tirar aquí. 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 Y la puede liar. La puede liar. Vale. No ha arriesgado. No ha arriesgado. Yo ahora voy a hacer así. Le voy a meter un piñazo. Para dejarme el hueco. Vale. El tío va a mover esta. Si es inteligente. Pues no. Mueve la que tiene más adelantada. Pero lo ha hecho bien. Ha sido una jugada bastante buena. Vale. Y ahora yo. Haré con esta así. Vale. La he colocado bastante bien. Tiene que mover esta de aquí. Perfecto. Vale. Yo voy a hacer así. Y lo he hecho bastante mal. Mi intención era que rebotara hasta aquí. Por lo menos la pelota. Ahora él va a tirar así. Que rebote aquí. Y que intente entrar. Pues lo que yo haría. Vamos. Básicamente. Con esta ficha de aquí. A no ser que coja esta. Me meta un piñazo. Rebote. Y intente marcar. Ahí no. No ha jugado. Vamos a tirar así. Me cago en todo. ¿Dónde se la he dejado? ¿Dónde se la he dejado? Se la he dejado a huevo. Se la he dejado a huevo. Ahora con que le dé de refilón entra. Bueno. Bueno. Hay que sacarla de aquí como sea. Madre mía. Madre mía. Si es que se la dejo a huevo. Si es que solo tiene que darle de refilón. Si es que cada vez me salen peor los tiros. Venga. Sí. Claro. Era solo tocar. Bueno. Primer tirito. Primera gran cagada del partido. Vale. Vamos a intentar colársela por aquí. Joder. Menos mal que era el primer pase. Aún va a marcar. Aún va a marcar. Ojo que no. No marca. Vamos allá. Vale. No está mal. No es algo perfecto. Pero bueno. Necesitaba una pieza por aquí. No sé si jugármela con esta. Bueno. La he colocado bastante bien. Ahora sería darle un toque. Y entra. Tiene que tocarla con esta. Porque con esta la va a liar. A ver qué hace. Se lo está pensando bastante. Vamos allá. Vale. Ha hecho lo que yo prevenía. Entonces. Yo lo que haría sería meter un tiracón. Lo he colocado por aquí. Vale. No ha estado nada mal. Ahora. Si es listo va a tirar esta pieza. Correcto. Vale. No le ha salido todo lo bien que él quería. Y yo lo que haría sería. Ahí está. Un pase. Un pase. Y si me llega a quedar aquí. Ya era la hostia. Vale. Este tío va a pillar. Lo hemos hecho bastante bien. La hemos dejado aquí. Ahora va a mover esta pieza. Va a dejarnos la portería libre. A no ser que tire esta. Que a lo mejor se arriesga a meterla dentro. Vamos a ver si nos ha salido bien la jugada. Me cago en todo. Que me la va a liar y lo estoy viendo. Me cago en todo. Y me la ha liado. Me la ha liado. Esto se nos da fatal. Hemos perdido el segundo partido. Este juego se nos está dando fatal. Igual que otros se me dan bien. Este. No sé que leches pasa con las chapas. Que bueno. Yo la verdad es que nunca había jugado a las chapas. Bueno. Alguna vez. Pero. Tampoco es que fuera un juego al que le dedicara más tiempo. Más a jugar al fútbol que otra cosa. Vale. Vamos a volver a jugar. 225 monedas. No sé por qué tengo más monedas. Pero bueno. Tengo más monedas. Vale. Vamos a jugar. A ver qué nos depara. A ver si ganamos una por lo menos. Vale. Empezamos esta. Yo tiraría así. Y ha sido una auténtica cagada. Una decepción tras otra. Cuidado que se acerca el tío. Que nos quiere hacer el lío. Vale. Le ha salido mal. Yo creo que vamos a hacer así. Y vamos a intentar hacer un autopase. Hemos empezado de lujo. Bueno. Yo quería que viniera hacia aquí. Por lo menos. Le toca el sacar. Este puede ser nuestro partido. A la tercera va la vencida, chicos. Madre mía. Full. ¿Cómo que full? Ah. No valió. Vale. Me toca a mí. No sé por qué. Otra vez igual. Misma jugada. Mismo procedimiento. Ahora tiene que tirar y cagarla. Ahora ya no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y lo sabe. Vale. Vamos a tirar esta. Vale. Estamos bastante bien colocados. Fijaos que solo tiene esta disponible. O tirar esta. Y si tira esta. Desprotege toda esta zona. Por lo tanto va a tirar esa. Correcto. Ahora. Yo tiraría esta. Con mucho cuidado. Ahí más o menos. Para que. Uf. He ajustado muy poco. Y podría haberla metido por el palo. Vale. Me toca a mí. Se le queda a este tío. Este tío va a hacer un autopase ahí. Que te vas a quedar loco. Mira. 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 Ahí. Uy. Casi la mete. Vale. A ver qué hace. A ver qué hace este parguelas. A ver qué hace este par... Ojo. Que me la deja huevo. Que me la deja huevo. Solo es rematar. No la cagues. No la cagues. Me cago en todo. Que le he tirado poco. He tirado poquísimo. Tenía que haberle dado más fuerza. Madre mía. Qué cagada. Qué cagada. No le quería dar mucha fuerza por si me rebotaba. A ver. A ver. A ver. Yo creo que así. Con mucho cuidado. Y la saco. Me cago en todo. Me cago en todo. Lo cagable. Vale. Ahora va a tirar con esta así. No. Como hagas eso. La lías. Vale. Me la deja a mí. No sabe lo que acaba de cometer. Porque ahora voy a hacer un autopase. Mira. Mira. Voy a hacer así. Y no me vale de nada. Quería que rebotara y viniera hacia esta zona. No me ha servido de nada. Se la coloca. Perfecto. Tengo un tío bajo palos. Por lo tanto es el momento de disparar. Este tío puede ser el gol. Puede ser el gol. Gol. Clarísimo. 2-0. Ojo. Que este es nuestro partido. Este es nuestro partido. Es nuestra victoria. Y se acabó el encuentro. Madre mía. La tercera va la vencida chicos. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Se agradece un like. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal. Para estar al tanto de nuevos juegos gratuitos. Que suba al canal. Aquí tenéis la lista de reproducciones. Bueno. Aquí os pone que tenéis más juegos gratis en mi canal. Luikas Games. Y que más os iba a comentar. Ah exacto. Podéis seguirme en Facebook. Lógicamente. Y que tenéis más juegos gratuitos en mi canal. En Luikas Games. Por si queréis pasarlos. Si estáis buscando algún juego gratuito. Por ejemplo. Juegos de estrategia. Que no tengo puestos aquí en las listas. Que tengo bastantes. Juegos parecidos a Clash of Clans. También. Y juegos de fútbol. Tengo unos cuantos también. Juegos de coches. De motos de aviones. De rompecabezas. De puzles. De todo tipo. En fin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.